PUSH IT TO THE LIMIT BALAR MORGULIS Hoy presentamos ¿Qué mamada? Bye bye Hoy no callaré más Yo sé que buscarás pelear Esto ha ido fatal Hey baby come on Yo te amé hasta el fin Aun si no estabas para mí Es tiempo de partir Y seguir sin ti No puedo soportarlo más Es la verdad La puerta abro para ti Baby bye 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 Este tiempo ya no quiero ser Un jugador de este juego cruel Sé que me odiarás Aunque es verdad Baby bye 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 Es que no lo quiero complicar Solo que tú sepas que no aguanto más Tal vez suene loco Aunque es verdad Baby bye 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 Oh 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 La dura realidad Me ha golpeado sin piedad Ven y dame una razón Para continuar Cuando yo te entregué Todo yo te entregué Y algo tarde puedo ver Que todo irá Que todo irá genial Cuando tú no estés No puedo soportarlo más Es la verdad La puerta abro para ti Baby bye 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 Este tiempo ya no quiero ser Un jugador de este juego cruel Y sé que me odiarás Y sé que me odiarás Aunque es verdad Baby bye 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 Es que no lo quiero complicar Solo que tú sepas que no aguanto más Tal vez suene loco Aunque es verdad Baby bye 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 Ya me rendí lo sé muy bien De tu falso amor Yo ya no quiero dueño ser Bye bye Nuestro camino se acabó Ya no quiero jugar el papel Dependedor Un tonto ya no seré En tu juego cruel Así que hoy Te dejo atrás Bye 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 No lo quiero complicar 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 Y sé que me odiarás Aunque es verdad Baby bye 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 Is que no lo quiero complicar No lo quiero complicar Es... Pero seamos sinceros, el ratón jamás la adaptaría Mierdero Valar Morghulis